Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Karina Mexicana en Brighton, Inglaterra y bueno, aquí te muestro un poquito de las celebraciones que hay ya con este calorcito en Brighton y también del 70 aniversario del reinado, que es algo histórico y bueno, toda la gente estamos súper súper contentos. Miren qué hermoso se ven todas las gaviotas, toda la gente paseando ya con este riquísimo clima, saludos a todos.